Yo soy un pobre paria minero soy, con mi azadón y mi pala nací y un día gris sin aurora y sin sol, dispuesto a luchar a la mina Fui cargar Sixteen Tanks y descargar, es tu misión viejo hay que aguantar tu recompensa pobre ya la tendrás, cuando echo polvo descansarás ya Ya desde que apunta el sol me debo al control y soy para el capatazo un número más, mi nombre es inquietud y preocupación pero suelen llamarme polea John, cargar Sixteen Tanks y descargar es tu misión viejo hay que aguantar, tu recompensa pobre ya la tendrás cuando echo polvo descansarás ya Fue tu vida negra y dura pobre ya, tal vez dirán los que verán mi funeral y el jefe dirán, fue un valiente corazón luchando hasta el final cargar Sixteen Tanks y descargar, es tu misión viejo hay que aguantar tu recompensa pobre ya la tendrás, cuando echo polvo descansarás ya Si te veas que me ven en la cama, te pongo al lado, te pongo al lado, te pongo al lado, te pongo al lado, te pongo al lado Si te veas que te pongo al lado, 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 La compañía está La América, la América es bella, sí, sí, sí Pero mamá, la América no es fanta para mí ¿Por qué? ¿Por qué? La América no pa' verte Yo soy americano porque en Brooklyn yo nací Y me gusta cantar napolitano Y por seguir la moda yo bebo whisky en soda Y con carbo yo bailo la tata en tela Yo soy americano porque en Brooklyn yo nací Y mis abuelos son de marequear Romántico me siento y con gran sentimiento En la isla de Capri siempre sueño Oh mamá, oh mamá mía, di por qué, por qué, por qué Al darme la vista mía eso en Ápolis no fue La América, la América es bella, sí, sí, sí Pero mamá, la América no es fanta para mí Yo soy americano porque en Brooklyn yo nací Y creo fue un error de la cigüeña Pero aquí tengo novia que dice a él la pio Baby, goodbye Y no me voy Pues tengo atado el corazón Oh mamá, oh mamá mía, de por qué, por qué, por qué Oh mamá, oh mamá mía, di por qué, por qué, por qué Al darme la vista mía, eso en Napoli no fue La América, la América, es verdad, sí, sí, sí Pero mamá, la América no es falta para mí Yo soy americano porque en Brooklyn yo nací Y creo fue un error de la cigüeña Pero aquí tengo novia que dice a él la vio Baby, goodbye, y no me voy Pues tengo atado el corazón En ti yo vi la más bella del mundo Y un amor muy profundo me une a ti En ti yo vi una cara bonita, primavera divina, mi corazón En tus ojos brillan estrellas que palpitan Y tiemblan en tus labios destellos de rubí En ti yo vi la más bella del mundo Y un amor muy profundo me une a ti En tus ojos brillan estrellas que palpitan Y tiemblan en tus labios estrellas que palpitan Y tiemblan en tus labios destellos de rubí Desde Texas a Montana Desde Kansas a Oregon Cruza Maqui, Maqui el Navaja Con el aire de un ciclón Y su camino solitario Y su camino solitario guían siempre luna y sol Es su amigo, su caballo, la llanura es su mansión Un revólver, lleva el cinto, cuelga un rifle de su arzón Y a la espalda con don aire Lleva Maqui su acordeón Por los ranchos Por los ranchos Donde, donde pasa Deja un rastro De temor Y son muchas La ranchera Que suspira Maqui Por su amor Caminante De desierto Los poblados Siempre huyó Y tiene fama De hombre malo Pero es noble Por su valor Y malas lenguas Propagaron Que era un paria Paria bravo con Pero Maqui Maqui El navaja No hizo caso Del clamor Y una noche Que hasta Tala El cariño de su amor Le llevó Un caballo Sin jinete Al desierto Regresó 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 Ay, qué pena ¿Por qué me harás sufrir así? Ay, mi condena ¿Y quién se apiadará de mí? Yo canto mi tormento De Napoli a Sorrento Canto por la mujer Que me hace padecer Marutzela, Marutzel Tus ojos son de verde mar Tus encantos imposibles de olvidar Fuerte me late el corazón Cuando en las olas creo ver tu imagen Tú que me diste el sí Ahora de pena me haces morir Marutzela, Marutzel Música Oe, quicente E quimo canta prisa me Oe, petra mente Sa facia luna pede De tuta esta marina Aprochi da resina Se dice guardala Na femenal que fa Marutzela, Marutzel Tus ojos son de verde mar Tus encantos imposibles de olvidar Fuerte me late el corazón Cuando en las olas Cuando en las olas creo ver tu imagen Tú que me diste el sí Ahora de pena me haces morir Marutzela, Marutzel Marutzela, Marutzela Marutzela, Marutzela Marutzela, Marutzela Marutzela Yo arranqué Del jardín del amor Una pequeña flor Que en mi pecho guardé Talismán Que me hablaba de ti Que cuidaba de mí En el bien y en el mal Pero se marchitó Y perdió su poder Porque ya tu querer Murió De ese amor Que era mi sueño azul Solo me quedas tú Solo me quedas tú Pequeña flor Te guardaré Toda una eternidad Te besaré Cuando quiera otra vez Soñar Soñar Pues de aquel Sueño de juventud Solo me quedas tú Pequeña flor Pues de aquel Sueño de juventud Solo me quedas tú Solo me quedas tú Pequeña flor Un tango italiano Un dulce tango Con sus notas me hace vocal Un idilio lezano Un tango italiano Un dulce tango Me recuerda Me recuerda una noche ideal Bajo el cielo romano A nuestros pies En rosarios de luces La eterna ciudad Las mandolinas En la trastoría Sonaban sin cesar Un tango italiano Un tango italiano Un dulce tango Que de nuevo despierta Aunque ve Que llevaba escondido En mi ser Para siempre quisiera volver A mi amor italiano A nuestros pies En rosarios de luces La eterna ciudad La eterna ciudad Las mandolinas En la trastoría Tocaban sin cesar Un tango italiano Un tango italiano Un dulce tango Que de nuevo despierta Aunque ve Que llevaba escondido En mi ser Para siempre Para siempre quisiera volver A mi amor italiano A mi amor italiano Yo te entregué mi amor Fuiste mi ilusión Y una llama azul Un palpito de amor En tu corazón Más nada de volver Nunca ya jamás Del amor aquel Solo queda de él Humo y nada más Se apagó La llama del querer Y es uno de tu pasión Se extinguió Hoy el humo Y el humo te cegó Por siempre el corazón Hoy para nuestro amor Como ciega estás El amor aquel Fue llama fugaz Humo nada más Se apagó Se apagó La llama del querer Y es un día Tu pasión Se extinguió Y el humo Te cegó Por siempre el corazón Hoy para nuestro amor Hoy para nuestro amor Como ciega estás El amor aquel Fue llama fugaz Humo nada más Buenasera señorina Buenasera Cuánto siento Cuánto siento Que se vaya a despedir Retenerla junto a mí Yo bien quisiera En esta noche Tan hermosa De Napoli Aunque poco me conozca Solo espero Que mis impetus Comprenda usted Quizás Ya me atrevo A confesarle Que la quiero Que estoy loco Por usted Y por eso Déjeme Déjeme que la despida Con un beso Buenasera señorina Una vez más Buenasera señorina Una vez Buenasera señorina Buenasera señorina Cuánto siento Que se vaya a despedir Por usted Y por eso Déjeme que la despida Con un beso Buenasera señorina Una vez más Buenasera señorina Ya me atrevo Ya me atrevo A confesarle Que la quiero Que estoy loco Por usted Y por eso Déjeme que la despida Con un beso Buenasera señorina Una vez más Buenasera señorina Una vez más Buenasera señorina Una vez más La 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 Di papá ¿Dónde está El buen Dios? Dímelo Dímelo Di papá Pues si corazón Sé dónde está Puede estar en ti Y en mí Él está en cualquier lugar Pues si corazón Yo si lo vi En el monte Y en el mar Y en la rosa La rosa de tu jardín Ah, sí Sí papá Yo podré Ver a Dios Dímelo Dímelo Di papá Di papá Yo podré Ven a Dios Ven a Dios Dímelo 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 Di papá Pues si corazón Si lo verás Cuando adores a mamá Y obedezcas a papá Pues si corazón Si lo verás Cuando aprendas a retar Y lo llames con ansiedad Ah, sí Oh papá Hoy por fin Conocí El buen Dios Que me hará Tan feliz Es verdad Corazón Sin pensar Te enseñé Dónde está La verdad La verdad La, la, la La, la, la La, la, la La, la, la La, 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 la La, la, la La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video